y la cláusula 12 la cláusula 12 es una de las cláusulas más importantes de este contrato es la cláusula de derecho de inspección es lo que hace que este contrato sea tan bueno cuando ustedes están con un comprador y llegan y ven la casa y dicen guau esta casa nos gusta inmediatamente ese mismo día tienen que colocar la oferta dice pero como que tan rápido es que acá el que parpadea estornuda pierde dice pero y qué pasa si no las aceptan y después no era la casa que nosotros queríamos no pasa nada con esta cláusula de derecho de inspección tú colocas aquí en la línea 249 vamos a poner que son siete días para que no sea ni cinco ni diez tú colocas cuántos días tiene el comprador para retirarse del contrato después de la fecha efectiva o sea que tú puedes poner oferta y que te acepten la oferta y después todavía arrepentirte y decir mira sabes que siempre no siempre que lo hagas en este periodo que en este ejemplo hemos puesto que sean siete días o sea esta cláusula hace toda la diferencia porque con esta cláusula número 12 derecho de inspección no hay ningún riesgo en poner una oferta el mismo día que ves la propiedad después te darás cuenta si era era la que la que tú querías o no pero por lo menos ya ganaste la oferta y eso es lo que muchos agentes no saben menos mal que ustedes que trabajan conmigo que hacen los préstamos conmigo tienen todo este conocimiento y sus compradores no tienen miedo de poner la oferta porque saben que no les va a pasar nada así que uy pero y qué pasa si no las aceptan y después la casa que tiene goteras en el en el techo para eso tienes las los siete días de inspección porque son siete porque pusimos siete porque si hubiéramos puesto 10 serían 10 pero entonces porque no mejor pusiste 10 porque en este mercado tan activo si pongo 10 quizás agarran otra oferta que haya puesto menos días de periodo de inspección porque literalmente en esos días tú te puedes arrepentir por lo que te dé la gana así es ustedes tienen que exactamente y amigos no se puede dejar más allá de una hora el poner una oferta tú ves una oferta el domingo a las cuatro tú ves una propiedad el domingo a las cuatro y le gustó a tu cliente pues a las cuatro y media está llenando la oferta y cómo se hace eso lo puedes hacer así entras a tu computadora entras a internet y empiezas a llenar la oferta con lo que te estamos enseñando recuerden que nosotros tenemos para la gente del curso de ventas un manual impreso de 34 páginas para llenar correctamente este contrato con el puro manual sin ver vídeo puro manual está todo lo que tú tienes que poner en el contrato entonces fíjense la importancia de esta cláusula si se dan cuenta esta cláusula 12 está en letra negrita y lo que está en letra negrita no está en letra negrita por gusto está ahí por algo porque es importante vamos a ver consultas de ustedes el que pone la oferta tiene que poner un depósito inicial y de cuánto no pues eso ya lo vimos hace rato ya lo vimos hace rato ya lo ves en la grabación sí ajá ella misma se responde del 1.5% lo que se considera un depósito inicial bueno entonces esa es la cláusula 12 después qué más tenemos que llenar porque hay mucho que aprender pero llenar nosotros ahora lo que yo quiero es que ustedes sean capaces de salir con un comprador mirar la casa y decir ponemos una oferta pongamos la oferta sin miedo vamos a poner la oferta eso es lo que yo quiero lograr con esta clase hay muchas cosas más que tienen que aprender todas esas ya las hemos hecho en la plataforma están ahí las clases grabadas esta clase en vivo porque siempre en vivo tiene una motivación extra para ustedes como que le prestan más atención esta es para que salgan para que despeguen de sentirse inseguros y decir uy cómo voy a poner una oferta cómo será eso ese contrato debe morder eso es lo que en esta clase se tiene que eliminar aquí todo el mundo que ha estado siguiéndome los 182 que están en sus casas y los y pico que están en en facebook tienen que saber que no hay que tener miedo que hay que poner una oferta y esta tarde ustedes han aprendido a poner una oferta que faltan más cosas que aprender de interpretar del contrato de interpretar si falta lo que eso es otra cosa pero por lo menos ya tú sales airoso tú pusiste tu oferta bien hecha una gran diferencia es una gran diferencia un agente nuevo que ya sepa colocar una oferta la mejor forma de enviar la oferta es electrónicamente a través del programa dot loop que está en nuestra plataforma cómo usar el programa dot loop entonces cláusula 16 cláusula 17 todas estas son cláusulas que se llaman cláusulas estándar porque no tienen nada que llenar la última que tuvimos que ponerle algo fue la 12 la del periodo de inspección aquí estamos simplemente con cláusulas que son súper importantes como lo vimos hace un rato en la 420 del time o el force major cuando hay cuando hay época de huracán muchachos nadie se acuerda del force major hasta que estamos en época de huracán interesante todo esto lo van a aprender de todo su momento yo primero aprendí a sumar y después a restar y después a multiplicar y después a dividir hoy estamos aprendiendo a sumar consumar tienes para poder defenderte y poner la oferta dice profe esa es la única forma de enviar los documentos no también lo puedes imprimir y llevarlo a la mano pero como se acostumbra en esta época se acostumbra electrónicamente enviar electrónicamente el contrato a la parte vendedora al listing agent recuerden siempre en todas las páginas colocar las iniciales las iniciales y ahí llegamos ahora hasta la cláusula 19 que se mueve y 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